Hola, sean bienvenidos. Esta es la receta de Confenalco en Antioquia. Mi nombre es Diego Londoño, arroba el pan fatal, y estoy preparado y listo para conversar con una nueva persona para entender un poco el dulce, el agridulce de sus vidas. Así que sean bienvenidos en la receta de hoy, Chelo la Cabra. Bueno, estamos con Chelo la Cabra, muy felices porque nos recibe en su cocina y vamos a conversar de su vida. Chelo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida a la receta. Feliz de estar acá. Y pues arrancamos con un café, así que salud. Salud. Arrancamos porque, bueno, uno se levanta, o bueno, tú te levantas y lo primero que haces es tomar café, ¿cierto? Sí, o sea, no. Me levanto y trato de tomarme una agüita con limón. Ok, ¿cuál es el truco? ¿Por qué lo haces? Pues dicen que ayuda mucho como a la digestión, a eliminar toxinas, entonces bueno, como que cuando puedo, trato de hacer como esa rutinita. Y al ratico sí me tomo un buen café, y soy de las que me tomo pues el café. Como un tinto chiquito, no, me encanta el café así, estoy lleno. Bueno, pues buenísimo. Y vamos a conversar con Chelo para conocer un poco de su historia de vida, su familia, su cotidianidad, la forma en la que crea las canciones, y bueno, todo ese universo que la rodea y que, por supuesto, nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar. Cuando te devuelves muchos años y recuerdas a la Marcelita chiquitica, ¿cuál es tu imagen? O sea, ¿cuál es el recuerdo que tienes de Chelo pequeñita? Bueno, siempre he estado en escenarios. Entonces, desde que me recuerdo, siempre era la que alzaba la mano y quería estar en todos los actos cívicos del colegio, cantando en cuanta banda coro tuna se atravesaba por el camino. Entonces, siempre tengo como que ese recuerdo. Yo siento que la música, pues como llegó tan pequeña a mi vida, no fue como que algo que yo decidí ni siquiera, como que ella decidió por mí. Me tomó de la mano y ahí me tiene. Entonces, cuando me voy atrás, me veo cantando en diferentes escenarios, centros comerciales, pues por ejemplo, ahora que se acerca Navidad, me acuerdo demasiado que pequeñita salía desde las nueve de la mañana y regresaba a las diez de la noche de cantar en unidades, pues en unidades residenciales, en centros comerciales, en mil cosas. Y también recuerdo como mis padres para arriba y para abajo conmigo, como recójame, llévame, no sé qué. Y él de una, pues mis papás de una estaban ahí apoyando. Me imagino que también ese ADN musical llega por algún lado. O sea, algo se filtró en la sangre y en, pues justamente en esa humanidad que empezó a crecer en ti cuando eras chiquitica. Cuéntame un poco de eso, ¿qué has analizado antes? O sea, ¿en tu familia quién canta o a quién le gustaba mucho la música? ¿Y cuál era la banda sonora de tu casa? Pues la verdad, a ver, no tengo tan cercano familiares músicos. Fue como algo, pues mi papá sí tiene por allá unos tíos lejanos, pero no como alguien, como te digo, cercano, no. Fue más que todo como por mí que empezó. Pero sí, siento que en mi familia, pues todos eran como artistas de alguna manera. Entonces una pintaba, mi abuela era una maga en la cocina, entonces siento que eso también es un arte súper hermoso. Sí, siento que todos. Mi hermana también, cuando yo, las dos pequeñas, ella también ingresó pues a la música. Incluso yo siento que cantaba mejor que yo. Ya después fue creciendo y lo fue dejando, pero lo hacía súper bien. Incluso fue muy loco porque en el colegio hacían pues el festival de la canción y ella se ganó más de uno. Yo nunca me gané uno. Entonces fue muy, sí, muy raro eso. Pero y la banda sonora pues de mi música, de mi vida, siento que la salsa me ha acompañado demasiado. Mi papá es muy salsero. Entonces como que siempre recuerdo, no sé, limpiando la casa, salsa. Sí, la salsa ha sido como mi compañera también. ¿Y el rock estuvo en algún momento? Sí, también rock. También me acuerdo pues tenía, yo crecí en una casa donde vivíamos todos. Primos, tíos, o sea, éramos como 13 personas. Muy loco, que incluso ya es esta casa, pero pues ya fueron construyendo, entonces todos se fueron dividiendo. Yo sí me fui, pues yo vivo ya en otra parte. Estamos en el barrio La Floresta. Estamos en el barrio La Floresta. Acá. Ok. Yo nací en Itagüí, pero me venía a vivir a La Floresta como a los tres años y pues acá hasta los veinte y pico de años que ya me fui, pues viví. Entonces, sí, era una casa con todos y me acuerdo que había una prima que llegaba con los CDs y tenía un Dixman. Entonces yo le decía, préstame el Dixman, no sé qué. Y yo me acostaba escuchando a Alejandro Sanz. Ellas también como me llevaban más años, entonces la moda de los ochenta pues y las baladas americanas y todo esto también está mucho en mi vida porque ellas ya eran adolescentes, pero como yo vivía con ellas, lo escuchaban. Entonces obviamente pues o hacían sus bailes de garaje. Entonces a mí me tocaba pues chiquitica, pero ahí estaba con ellas. Entonces en realidad pues me nutrí como de mucha música y como también pues he estado desde tan pequeña cantando y he hecho parte de diferentes agrupaciones, muchas cosas pasan por mis venas. Pues la salsa, el tango, el pop, el rock, todo. Esta es una pregunta caprichosa porque cuando a uno le preguntan por cosas para que seleccione, pues no hay necesidad. O sea, no hay necesidad de escoger el mejor momento de tu vida porque hay muchos, tampoco las mejores canciones o la mejor película, pero escojamos tres canciones que te hayan marcado en ese inicio, hasta los veintipico de años que estuviste en esta casa. Tres canciones que hayan sido fundamentales en esa formación. Bueno, una, recuerdo que mi primera presentación tenía seis años. Nos dijeron como que, bueno, es el día de la familia y vamos a salir con unos corazones gigantes. Entonces yo cierro los ojos y me veo con un corazón más grande que yo cantando. Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Entonces ya, o sea, como que es lo primero, la primera canción que yo creo que me aprendí en la vida fue Felicidad. Ok. También, después hice parte de un grupo que se llama Noticas, todavía existe. Noticas, claro que sí. Que su profesora es Olga Mesa, que pues también me incluyó demasiado como en mí y cantábamos música protesta. Entonces había una canción que todavía me eriza la piel que se llama Canción con Todos de Mercedes Sosa. Ok. Salgo a caminar, la amo y todavía pues la canto y se me paran los pelos y me sale como es de lo más profundo de mi alma también. Entonces es una, es una pues que influyó demasiado y que me llevó mucho como a observar y a escuchar mucho música protesta. Y a ver otra canción que me haya marcado mi vida. No, y de La Salsa, por ejemplo, mi padre es muy fanático de Richie Ray y Bobby Cruz. Ok. Y lo amo porque él siempre se paraba y me decía, bueno, escuche que ahí viene el piano, mira ese piano como es o las trompetas. Entonces hay una que se llama Gangán y Gangón, que habla de dos hermanos gemelos que son muy necios y entonces en ese momento él me la mostraba y pues obviamente la música de Richie Ray y Bobby Cruz es salsa, pero tiene muchas cosas clásicas de la música clásica. Sí, mucho. Entonces él se emocionaba cada vez que venía como la parte del piano, cosas así y yo también me la aprendí, también me hace vibrar demasiado, pero ahora grande que la canto, siento que él y yo somos Gangán y Gangón porque nos parecemos demasiado. Entonces esas tres canciones digamos que son muchas, pero eso sí es. Bueno, ahí uno va notando y va entendiendo un poco que ese ADN y esa historia musical sí tiene unos antecedentes. Ahora, ¿cómo, o bueno, cuándo definiste tú que te ibas a dedicar a hacer música? Porque esa es una decisión difícil que puede que uno nunca lo decida, sino que la vida lo va llevando por esa misma ruta y uno simplemente sigue cantando y la música nunca lo abandona a uno y es un territorio donde nada le hace daño, ¿cierto? Pero ¿cuándo decidiste ponerte un nombre artístico, subirte a una tarima, ponerte una pinta que por supuesto reflejara que esto iba en serio? ¿Cuándo fue esa decisión y cómo la tomaste? Sí, la verdad me demoré un poco, pues entre comillas porque el tiempo es perfecto, pues, pero fue un poco difícil decidirme porque yo sentía que no me quería encasillar en un solo género. Entonces yo como que desde mi adolescencia iba pensando, bueno, yo quiero hacer como música, obvio, como te digo, cantaba pues desde muy chiquita, entonces me gustaban muchas cosas, pero cuando yo ya pensaba en quiero hacer mi propia música, ¿qué género voy a hacer? No encasillaban uno solo, me gustaban muchas cosas, pero hace cuatro años aproximadamente ya yo dije como, bueno, no, no me puedo morir sin saber a qué suena una canción mía, sin saber qué voy a decir en una letra propia, qué es chelo, pues, o sea, a qué suena y ya empecé con la tarea. Entonces dije, bueno, me voy a lanzar al charco, llena de miedos obviamente, cómo voy a hacer, a quién le voy a decir que me ayude a hacer canciones y empecé pues como con la tarea. Y ya el nombre, por ejemplo, pues también me dicen chelo desde muy pequeña, mi nombre es Claudia Marcela. Mi padre me empezó a decir chelo desde que tenía un año y se regó la bola en mi familia, después en el colegio, pero entonces ya cuando decidí también como mi propia música dije, hay demasiadas chelos, pues, chelo, la tía chelo, tienda bañada chelo, o sea, además porque todo el mundo piensa que me dicen chelo es por consuelo o cielo y en realidad es por Marcela, debería ser chela. Chela, sí. Entonces dije, no, pues tiene que ir como algo más, porque pues qué pereza chelo, tantas chelos. Y a mí me encanta todo lo que es como la astrología y todos los signos zodiacales y todo eso, pues, soy una loca con eso. No soy la más, la que más sepa, pero me gusta mucho, pues, como leer y esto. Y soy una cabra porque soy capricornio. Ok. Entonces ya dije, eh, ¿qué tal si soy chelo la cabra? Claro. Y todo el mundo como, sí, pues estás más loca que una cabra, te sales súper bien, brincas como una cabra. Cuando estás en un escenario pareces una cabra, entonces dije, bueno, es perfecto. Entonces por eso nació chelo la cabra. Pero sí, hace más o menos cuatro años fue que me empezó a picar como ya. ¿Es ya o nunca? Porque si no, nunca me voy a decidir. Y lo que no se nombra no existe, entonces ese nombre está perfecto. ¿Te sientes bien con él? Me encanta. Listo, muy bien. Chelo la cabra está con nosotros. Y hay otra cosa que decías de lo de los géneros. Es curioso que ahora, pues ahora ya incluso las plataformas donde escuchamos música no nos venden o no nos ofrecen géneros, sino que nos ofrecen ambientes, estados de ánimo. Ya los géneros se empezaron a diluir entre los radicalismos, que ya son muy pocos. Pero en realidad ahora escuchamos música es, si queremos estar tranquilos, escuchamos música para estar tranquilos. Si queremos bailar, pues tenemos música para bailar. Entonces creo que está muy bien porque estuve haciendo el ejercicio de escucharte tus canciones y tienes de todo. Sí. Tienes salsa, tienes mucho rock and roll. Hay un rock and roll que sentí que también está como que es una coraza, pero metido en una cumbia, que no tiene el tac, 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 tun, tun, pero uno sabe que desde lo rítmico ahí está. Entonces creo que está muy bien. Y dijiste que la gente te veía en escena y que eras una loca y que saltabas. En algún momento te vi en un altavoz y efectivamente hay como un poder místico y una fuerza que uno no encuentra en otras propuestas. Si tú te bajaras de ese escenario y te vieras allá, ¿cómo describirías a Chelo? Si me veo fuera de mi cuerpo diría que Chelo es candela, candela, o sea, sí, es candela que vibra, que pues hay demasiada sensibilidad en mi puesta en escena y yo creo que yo me transporto y dejo de como de pensar en ese momento y solamente siento. Y sí, yo creo que si es una palabra, diría que fuego es candela. ¿Escuchas tus canciones o las dejas pasar? Las dos. A veces las dejo pasar y sobre todo porque en el proceso creativo una canción puede durar mucho tiempo mientras la compones, la escribes, vas y la grabas, le haces los arreglos. Entonces a veces es un poco canzón para uno como, ay no, la voy a dejar descansar un rato. Pero es una nota cuando también uno vuelve y las escucha y como que o hace conciertos y las canta, entonces otra vez como que las vuelve a abrazar y es algo muy bonito. Paso por las dos cosas. Hay una cosa que es muy mágica de los conciertos y es que ayer nada más estaba en un concierto y era un teatro llenísimo y era una sola persona parada frente a miles de personas. Ese es un acto muy raro. Si uno se pone a analizarlo, pues es porque miles de personas están mirando a una sola. Debería ser al revés incluso, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de ese encuentro de los conciertos? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo haces tú para que un concierto tuyo sea inolvidable? Porque en realidad uno va a un concierto a que le cambien la vida, ¿cierto? Ese es el problema de muchas de las manifestaciones musicales que tenemos en nuestro país, que vamos y vemos ensayos. Entonces no hay nada que nos cambie, por eso el público no empieza a pagar, ¿me entiendes? Pero he notado y he visto que tú tienes, bueno, el formato que vi es un formato de tres personas en ese momento y pasa de todo. Y en realidad eso tiene que ser entretenimiento, visto desde el lado positivo. Pero ¿tú qué piensas de eso, de los conciertos? ¿Cómo te preparas y cómo haces para ofrecer una experiencia inolvidable para la gente? Sí, yo siento que es muy importante pues como tener claro que uno, lo que tú decías, como que uno va a entretener. Entonces para mí el entretenimiento es todo. O sea, es desde que tú llegas, cómo llegas, cómo te vistes y obviamente respetando el gusto y pues la puesta en escena de cada músico, no necesariamente tú te tienes que vestir pues, te tienes que poner un traje de luces, ¿no? Hay músicos mucho más sencillos pero transmiten eso porque es su esencia y es su estética. Pero para mí, por ejemplo, sí es muy importante transmitir desde cualquier sentido lo que vas a escuchar pero también lo que vas a ver. Incluso siento que vos primero pues todo entra por los ojos, como el dicho. Entonces para mí yo sé que desde que voy a entrar ya voy a tener mil miradas y es importante que lo que vean en mí de una les muestre como, pues les narre que es chelo. Entonces me preparo desde ahí. Empiezo como, bueno, ¿qué me voy a poner? El cabello, por ejemplo, me gusta llevarlo siempre diferente. Pues para mí es como un elemento, es como un personaje más el cabello. Cuando viste esa puesta de escena en altavoz, por ejemplo, éramos tres. Pero este año, después de haber ido a diferentes conciertos, sentí que me hacía falta tener más músicos en escena. Me hacía falta unos coros, entonces metí dos coristas, unas nenas brutales, con una actitud también súper bacana y un bajista, que eso me permitía como poderle ofrecer al público más momentos, más sensaciones. Y siento que es importante como los matices también en un show, que esté la canción donde te ponga a bailar y a saltar, pero también esa canción que te ponga a cantar, a llorar, a sentir, a reflexionar. Entonces para mí, pues en mis shows trato como de complementar con todo, pues que todo sea como un equilibrio, que lo estético sea muy, muy, pues muy narrador, pero también las letras, por ejemplo, de mis canciones me parecen muy importantes. Yo intento que, o sea, que no soy capaz, mejor dicho, como de crear una canción por crearla, porque hay que estar de moda, porque hay que sacar un palo y entonces esto va a decir lo cotidiano. No, yo prefiero demorarme un poquito más, prefiero hacer las cosas con calma, pero que cuando yo la escuche diga, sí, eso era lo que yo quería decir. Tus canciones traducen un poco tu vida, es decir, hay una narración autobiográfica en esas historias que cuentan tus canciones. Sí, la verdad, sí, como que todo, yo a veces me pongo a pensar como, ¿será que estoy contando mucho pues ya de mi vida? Y la gente va a decir, ay, pero ya conté otra cosa, pero en realidad es muy difícil porque me inspira la vida misma. Claro. Yo siento que me inspira mi vida y todo lo que hago con mi vida, entonces eso lo vuelvo canción. ¿Tú guardas secretos? Sí. ¿Y has revelado secretos en la vida? También. Bueno, un secreto tuyo que nos puedas revelar que la gente no conozca. A ver, un secreto que puedas revelar. ¿Qué puedes decir? Por ejemplo, en tu casa, cosas que haces que la gente no sabe, o antes de entrar a un escenario, si tienes un ritual extraño, raro. Bueno, yo canto en un lugar que se llama Trilogía. Sí. Y, pues, no sé si eso sea tan secreto porque hay algunas personas que me han visto, pero siempre en las escaleras de Trilogía hay una vela. Y yo siempre que entro, le hablo, incluso mis compañeros me gozan. ¿Qué estás haciendo ahí? Y yo, nada, pues mi ritualito. Y mi ritual es siempre como hacer un triángulo con mis manos y dejar que el fuego entre por la mitad y agradecerle al público, agradecer, pues siempre digo como gracias público, gracias templo, Trilogía, gracias musa por estar aquí. Y siempre como que digo que sea una noche inolvidable, llena de gozo, de dicha, y que pasemos increíble. Pues como que para mí es súper importante tener como ese ritual. Y así mismo como que en mi casa, pues, yo soy muy creyente de que, pues, todo es energía en la vida. Y, por ejemplo, ahorita que llegue a mi casa, saludo a mi casa, me despido de mi casa, no sé, como que, obviamente, mis gatos, pues, pero siento que todo, así uno no crea que tiene vida un sofá, no sé, tiene la energía de uno. Entonces, como que soy un poco loca con eso. Eso es chévere. Además, las cosas hay que nombrarlas. Es decir, no solamente las mascotas, un sofá puede tener nombre. Sí, total. Y cuando eso pasa, pues, adquiere un significado y uno está más a gusto con su propio espacio. Sí, sí. Además, los que de pronto han ido a trilogía ven que las escalas están al lado de la gente. O sea, la gente te ve hacer ese ritual. Pues, los que van entrando, obviamente, porque es la misma entrada. Entonces, sí, hay personas que se quedan como, ¿sabes la que se está haciendo? Sí. Pero yo, pues, obviamente, siempre, siempre. Cuando, pues, hay otras entradas, inclusive, cuando entro por ahí, como que no, no, tengo que no salvar mi vela. Por otro lado, ok. Vendo a decir la noche y hacer la brujería, para que pasemos bien bueno. ¿Cómo es un día tuyo de concierto? O sea, ¿cómo funciona desde que te levantas hasta que te acuestas? Bueno, normalmente no duermo. Pues, por ejemplo, hace poco hice el jueves de la semana pasada, este año hice dos conciertos que se llamó Visita de Sala, porque era, pues, literal, como una visita de sala. Sí. El primero fue en la pascasa y el segundo fue en la pascasa y el segundo fue en la pascasa y el segundo fue en trilogía. Sí. Y no duermo esa semana, me coge el estrés, porque no es lo mismo, pues, lo que yo he hecho toda mi vida, que ahí, pues, como que se nota la diferencia cuando he cantado toda mi vida, pero he sido canciones de otras personas y es como otro tipo de show. Pero cuando es mi show, pues, como que tengo toda la responsabilidad, soy como la líder, entonces eso me llena un poco de nervios, que me gusta también, porque eso me devolvió como sentir esa, esos nerviositos, esa cosa, que al final es como sentirse vivo, pues. Claro, sí, eso es. Pero yo, normalmente la noche anterior no duermo, entonces ya me levanto, hago como mi, también como mi oración, pues, gracias, agradezco, casi siempre agradezco, pues, por todo. Y intento no tener que hacer mucho antes del concierto, pues, como ya tener todo el montaje, obviamente ensayar, no ese, pues, no ensayar ese día, sino los días antes, pero muchas veces toca, o sea, no sé, no se pudo recoger tal cosa, entonces voy y recojo, bueno, dejo todo listo, me voy entonces ya a acicalar, para que me pongan diva, y ya llego a mi concierto, trato de que no me vea la gente hasta que salga, y a darla toda, el, el del jueves pasado fue un día muy extraño, porque amanecí súper sensible, lloré toda la tarde, no sé, estaba súper movida, pero no mal, sino como que sentí que me, que amanecí súper sensible. Y ya, pero, pero eso mismo, pues, de todas maneras, uno transmite lo que siente, y siento que fue una noche muy bonita, porque esa misma sensibilidad la tuvo también el público, y fue un concierto como súper íntimo, súper sentido, súper lindo. ¿Estás feliz con esta nueva etapa de cello, y con todo lo que estás viviendo? Sí, me encanta, es muy retador, o sea, yo siento que uno, pues, en todo lo que, yo creo que en todas las profesiones, o en todos los oficios, uno muchas veces se levanta como, quiero tirar la toalla, ¿para qué me metí en eso?, pues, a mí me pasa por lo menos como, ¿qué estrés?, ¿qué voy a hacer?, pero cuando ya uno como que hace las cosas, dice, ah, no hay nada más bien que uno amar lo que hace. Y levantarse, por supuesto, o un domingo, en la noche, no sentir esa ansiedad y esa tristeza de tener que levantárselo todo y a trabajar en algo que uno no quiere, eso es la felicidad, esa es la plenitud. Y bueno, justamente por eso has cumplido muchos sueños, y estás en un sueño, estás caminando entre nubes esponjosas en este momento, pero tienes algún sueño que falte por cumplir, yo creo que son muchos, pero alguno que tengas ahí en la mira y que, y que sea como tu próximo, próximo objetivo. Sí, yo creo que me hace falta viajar más con mi música, pues, yo quisiera que mi música se, se expandiera más y poder tocar por todo el mundo, yo no me imagino como, como que tengo que ser, pues, la que llene un estadio, estadios por todo el mundo, no, pero sí me gustaría como, no sé, en un café, en un teatro, con poca gente, no tiene que ser mucha, pero sí me gustaría como, tener una gira y decir que voy a cantar mañana en España, después en Europa, pues, o por Europa, después por Asia, no sé, me encantaría, pero ahí voy. Bueno, vamos a hacer una promesa. Sí. Vamos a lograrlo. Obvio. Listo, y las pues con la receta, vamos a hacerlo, y pues, claro, los primeros conciertos en bares. Sí, sí. Pero los segundos y los terceros ya no. Bueno, que sea como lleguen, pero que sean. Y, por supuesto, pues, vamos a cocinar, ¿te parece? ¿Estás lista? Vamos. Ya hablamos mucho de música, ahora vamos a hablar de comida, y vamos a cocinar entonces con Chelo La Cabra. Bueno, Chelo, entonces ya llegamos a la cocina, y vamos a hacer un desayuno que, según me dijeron, es lo que más disfrutas. Es la comida que más me gusta de todas, el desayuno. No sé, siento que es tan rico, o sea, yo puedo desayunar, mejor dicho, es mi primera comida. Y siempre es desayuno, así sea, a la una de la tarde. O sea, podrías desayunar a las nueve de la noche. Sí, o sea, siento que cae bien a cualquier hora del día. Creo que una arepita y un huevito en la noche está re bien. Pues yo creo que por lo menos a los paisas, la arepa nunca nos cae mal. Exactamente. Pues bueno, vamos a ver los ingredientes de la receta de Chelo. Por acá tenemos entonces tomates. Tomate, me gusta este tipo de tomate que es como uva. Ok. Esto es cebollín. Cebollín. Orellanas. Delicia. Aguacate, que no me puede faltar tampoco en ninguna receta. Vamos a hacer también como unas tostadas, entonces... Sal francesas. Tostadistas francesas. Para las tostadas tenemos los arándanos, yogur griego. Bueno, la arepita que no puede faltar. Obviamente, pues los huevos acá batidos. Y... Pues pimienta y sal, que creo que es como la base de todo. Y tu toque secreto. Así que estos son los ingredientes de la receta de Chelo la cabra. Y vamos a arrancar entonces. Arranquemos. Entonces, me gusta cocinar con gui. Ok. Porque me parece que es más saludable. Ok. Explíquemosle a la gente qué es gui. Gui es como una mantequilla, pero súper purificada. Ya como el extracto así de la mantequilla. Entonces, es muy buena porque sirve para la digestión. Es menos grasosa. Tiene como menos elementos químicos, por así decirlo. Entonces, por eso me gusta mucho. Es como más natural. Y la pueden encontrar muy fácil ya. Ahora, en esos supermercados que tienen la letra y el numerito, ahí la pueden encontrar súper fácil. Exacto. Yo tengo como mi proveedora, pues, que es una amiga. Pero sí, lo que tú dices, en cualquier mercado saludable, ya incluso en cualquier supermercado, pues, la pueden encontrar. Entonces, me gusta. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es poner el tomate en gui con pimienta. Entonces, lo vamos a poner por acá. A ver, el tomate. Tómalo por aquí. ¿Tú crees que tu música empieza a funcionar también como un poco como la cocina, como la forma de preparar los alimentos? Acá tienes todo dispuesto. Tienes elementos que puede pasar lo mismo con la música. Total. La batería, el bajo, la guitarra, tu voz, las letras. Yo pienso que exactamente. Y los ingredientes pueden ser así como uno le pone pimienta a la comida. Pues, digamos que musicalmente, los amigos en algún momento para crear pueden ser pimienta. Mucho pique, sí. Mucho pique. O el gui puede ser, no sé, sí, pues, como la compañía, un cuaderno puede ser un ingrediente, un lápiz. Perfecto. Al momento de componer, pues, tienen como muchos, muchos de este tipo de cosas. Bueno, entonces, de acá vamos a echar los tomates. Los tomates. Ay, me ponía por allá. Me cayó uno. Cuidado. Ay, ay, ay. Exacto, el tomate. Bueno, empiezo a hacer los tomates y ya sabe que todo está bien porque empieza a oler rico. Exacto. O sea, con tomate y cebolla ya tiene uno. A ver, yo le hago un poquito. A ver. Más bajito. Muy bien. Entonces el tomate. Y las orellanas las vamos a hacer también en otro sartencito. Ok. La idea es que después en el tomate vamos a echar el huevo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, al tomate le echamos la pimienta al gusto. A mí me encanta la pimienta, me encanta la sal. El ajo también me gusta muchísimo. Siento que no puede faltar. Ah, bueno. También voy a ir prendiendo acá como la arepilla. Tú me vas diciendo y te va ayudando en lo que quieras. Bueno, a ver qué. No. Hazme preguntas. Mentiras, puedes ir partiendo si quieres este aguacate. ¿Tú cómo eres para la cocina? Bueno, más o menos. Pues yo creo que soy bueno. Sí. Sí. Y me gusta y lo disfruto. La cocina es mucho. Pues yo la verdad no es que cocine muchas cosas. Yo soy invento. Invento demasiado. Ok. O sea, con lo que haiga. Con lo que haiga. Pero yo siento que esa es como la magia también de la cocina. Total. Que usted puede dar el lujo de mezclar, pues. Entonces, bueno, las orellanas también en un poquito de gui. Ok. Bueno. Bueno, y esta receta porque usualmente uno no ve un desayuno con orellanas. Es muy pinchado. Ah, ya iba. Bueno, yo estoy intentando dejar o por lo menos consumir menos proteína animal. Ok. Entonces, la reemplazo con las orellanas en vez de echarle tocineta. Ok. Pues estoy intentando. Todavía no le he podido dejar. La verdad me cuesta mucho. Amo el chicharrón. Claro. Lo amo por encima de todo. Pero está el chitaque. Sí. Que son muy preciosos. Exactamente. Entonces, eso es lo que intento hacer. Acá en este caso, pues, he escogido orellanas porque me parece que son demasiado deliciosas. Sí, son riquísimas. Y súper lindas. Sí. Me parece que esto se ve muy lindo en un plato. Entonces, también como que, bueno, pongamos orellanas. ¿Y usualmente en tu casa haces parche de cocinar o no te queda tanto tiempo? Normalmente, pues, sí, no. Pero no, mentiras. El parche lo hago conmigo misma. Ok. No lo implementaba como con amigos y eso. Pero tengo que hacerlo porque me parece un buen parche. Sí, bueno. Sí, tengo amigos que lo hacen mucho. Pues, tengo varios amigos que cocinan muy rico. Esta es la casa de mi hermana. Sí. Y acá también hay, a veces hacen muchos parches de cocina. Ok. Pues, tienen una cocina como súper apropiada. Mi cuñado cocina súper bueno. Entonces, sí, pues, la verdad a mí me parece muy buen parche como reunirse uno. Y, además, uno llega a una cocina así y le inspira. Exacto. Cocinar. También es verdad. Claro. También es verdad. Incluso, pues, prefería hacerlo acá que en mi casa. Aunque mi casa también es muy chévere. Pero, como yo vivo solita, entonces, como que mi cocina es muy pequeña. Y, pues, dije, pues, no, me parece más chévere. Como que se vea una cocina más grande. Chévere, bonita. Más amplia. Buenísimo. Bueno, y la relación que tienes con la cocina y la comida. Bueno, ¿por qué estás haciendo ese cambio? De corteína. Sí, para mí, sí. Ay, la verdad, a María, no comer seres... Claro. Pues, sí, o sea, eso me está martillando mucho en la cabeza. Yo creo que uno va creciendo y se va volviendo un poco más consciente. Y, no sé, siento que, pues, de verdad son... Los animales son todo y me da mucha tristeza. Además, porque, pues, también estoy de acuerdo con que todo es una cadena alimenticia. Pero siento que no todo el mundo les da como sus buenos hábitos, ni su buena vida. Entonces, sufren mucho. Entonces, como que me he hecho más consciente de eso. Y, por eso, quisiera dejarlos absolutamente. ¿Y tienes mascotas? Tengo otros gatos. Ah, ok. Entonces, también, exacto. También pienso mucho en esos gatos. Y digo, piano, abril y selva. Me los imagino sufriendo y digo, no, Dios mío. Sí, no aguanta. Tengo que dejarlos. Bueno, a ver, esto va a comer un poquito. Esto va a subir más a la arepa. Le bajamos a eso un poquitito. Y sí, sobre todo como por eso. Y también, pues, trato, por ejemplo, de hacerme consciente del reciclaje. Sí. Es que también uno cocinando como que las coquitas que deje. Entonces, tratar, obviamente, de lavar lo que más pueda, de reciclar lo que más pueda. O estos residuos, pues, también luego se pueden convertir en abono. Exactamente. Como que también estoy intentando hacerlo. Con el reciclaje sí soy más exigente. Pues, como que sí, intento lavar todo. Incluso, pues, como dar mensajitos. Pues, me parece muy teso que tanta población no separe sus residuos. Y, a ver, tenemos que pensar un poco más. ¿Cuál es tu comida preferida? Los frijoles los amo. Los amo. No puedo ser más paisa en la vida. Buenísimo, buenísimo. Amo los frijoles con toda mi alma. Pero con toda mi alma. Y los frijoles, o sea, tienes como ese complemento paisa que es frijoles, chicharrón, huevo, arepa, carne molida, taja de maduro. O tienes, por ejemplo, la cazuela o frijoles rancheros. Como sea. Como sea. Como sea, como sea. Como estoy, pues, en el proceso de dejar un poco la carne, pues, entonces, a veces trato de comérmelos con huevos solamente, el aguacate, la arepita y el arroz. Entonces, pero, pues, cuando se dijo a comer bandeja paisa, entera, bandeja paisa con todo lo que trae. Aunque ya están las bandejas paisas vegetarianas. Que, de hecho, un gran amigo tuyo un día me invitó y quedé sorprendido, Juancho Valencia, a una bandeja paisa vegetariana. Ah, sí. Ahí, por la Villa de Aburra, deliciosa. Y, pues, la verdad, no me hizo falta. Y soy lo más carnívoro que hay y no me hizo falta. Exacto. No, es que, de verdad, uno ya, pues, ya se puede dar como el lujo de... Yo te ayudo esto, me siento inútil ya. Bueno, entonces, a lo nuevo le eché pimienta también, le eché sal al gusto. Sí, listo, perfecto. Y ya, pues, en un momentico se lo echamos ahí al... Sí, yo creo que uno ya puede, pues, ya tiene muchas opciones, ¿no? Es como antes, que antes era más difícil como ser vegetariano, ser vegano. Igual también siento que eso no se le puede convertir a uno como en una pelea. Claro. La idea es como uno volverse más consciente, pero es muy respetable, pues. Claro. Hay personas que, por ejemplo, no pueden dejar la carne porque el hierro y estas cosas, entonces, bueno. Y además también es como un poco complejo cuando tú sales o estás en una fiesta con amigos. Sí, es muy difícil. Pero bueno, en la medida de lo posible, uno tratar de tener la conciencia del consumo. Así es, exacto. Por lo menos, no sé, que tres veces al día... Claro. Mejor dicho, que las veces que decías en la semana, consumas menos, ya yo creo que eso es un aporte al planeta. Exactamente. Bueno, yo creo que le podemos ir echando entonces el huevo. Listo. Acá. Ay, Dios, no. Ah, bueno, yo, yo. Listo. Eso. 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 Ahí lo dejamos un momentico. Ya tiene el huevito la sal, ¿cierto? Sí. Sí, ya le eché la sal, ya le eché la pimienta. También igual se lo había echado pues al... Al tomate. Al tomate. Pongámoslo por acá ya. Y pongámosle como una tapita. Yo la había sacado, ¿no? La tapita, la tapita hasta acá. Eso. Entonces... Un momentico. Para que suba un poquito. Para que se... Porque es una tortilla, ¿verdad? Ajá. Podemos ir poniendo por acá los panes. Yo, bueno, voy a confesar que amo desayunar con cerveza, por ejemplo. Me encanta desayunar con cerveza. ¿Y los fríjoles con qué los acompañas? Los fríjoles... Guarito. Vea, mazamorra por allá gritaron. Los fríjoles con guarito también puede ser. No, trato como de... Con algo liviano porque... Ok, sí, claro. Aunque acá pues en medicina se usa con mazamorra, con el jugo... En la noche, en el día, en el día. Pues mi mamá siempre es como con jugo de maracuyá, de mora, que sabe delicioso. No voy a decir que no. No, pero sí, como se trato pues de... Ya la volteé, ya está lista. Ah, listo. Bueno, voy a sacar acá el queso. El jengibre, ¿para qué lo usas? El jengibre me gusta también como condimento, como para darle sabor. Por ejemplo, cuando hago pastas. Pues acá lo traje, pero después pensé, bueno, no lo voy a utilizar. Pero pues, por ejemplo, también podría echarle al huevito. A ver, ¿cómo me he perdido? Y para la voz. Ah, total. Para la voz ni se diga. Claro. Para la voz es espectacular. Claro, pues como para hacerse, lo uso mucho para hacer bebidas. También para hacer como, ¿cómo se llama eso? Esa me fue la palabra. Sí, para hacer nebulizaciones, pues de jengibre. Claro, claro. Bueno. ¿Un día de concierto comes liviano o no tienes problema con él? Sí, trato como de no comer muy... Pues, o sea, por ejemplo, una bandeja paisa, pues, antes de cantar es fatal. Sí, fatal. Fatalísimo. Entonces, intento en lo que más se pueda. Comer liviano. Ok. A ver qué. Yo voy a sacar para con una cucharilla. Te estoy desestorbando. No, 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 tranquila. No te preocupes. Como mucha gente en la cocina, siempre estorba. Bueno, y a vos, ¿qué te gusta cocinar? Bueno, a mí me gustan, por ejemplo, los mariscos. ¿Así? ¿Sos buenos por los mariscos? Sí. ¡Guau! Entonces hago cazuela de mariscos, hago ceviche de pescado. Bueno, me tiene que invitar. Pero de una, ya. La próxima receta, invitando a Chelo a Cabra. ¡Epa! Me gusta la paella, el asado. Ah, no, pero haces cosas muy quejas. Ay, Dios, pero haces cosas muy bacanas. Me gusta, me gusta hacer, me gusta cocinar. Y ahora con YouTube, pues todo el mundo puede cocinar. Ah, sí, eso no es excusa. En realidad es muy breve. Bueno, acá estoy como partiendo el aguacate para ponérselo a la arepita. Buenísimo. Bueno, listo, a ver cómo va esto por acá. Ahí va, ahí va. Ahí va, yo le voy a aumentar como un trillito. Sí. Muy suave, donga. Bueno, también a las sosadas le quiero echar como mantequilla de maní un poquito. Amo la mantequilla de maní. Tengo una mermelada de uva isabelina. De Isabela, es que isabelina. Isabela. Y este cebollín es para echarle al final, pues al huevo. Le echo como cebollín. Ya mejor dicho, estamos esperando acá y ya casi estamos listos. Es súper fácil. Sí, es súper fácil. Y la verdad, pues yo siento que, por ejemplo, también el huevo me ha servido mucho como para reemplazar la carne. Hay gente que no le gusta el huevo y pues hay personas, por eso también que son veganas, pues que no utilizan el huevo. Yo si no podría dejar el huevo, ni a bala, lo amo. Es el mejor invento de la humanidad, ¿no? El huevo y el aguacate es como todo lo que está bien en la vida. Podría vivir de huevo y aguacate. Totalmente. Sí, yo creo que yo también. El huevo es perfecto. Me parece lo más delicioso del planeta. Bueno, no. Esperemos un momentico y ya básicamente vamos a servir. Exacto. Bueno, entonces acá ya tenemos la tortilla casi lista. Porque le echamos en cimilla. El cebollín. El cebollín. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Pues obviamente ahí hay un montón. Cogí unas cuantas ramitas. Entonces también es lindo, pues que me parece que lo lindo de la cocina es como los colores. Claro. Pues que se ve el amarillo del huevo. Acá utilicé cuatro huevos en esta tortilla. El cebollín y soy hiper amante del queso parmesano. Entonces también le echamos como el queso parmesano. Y quedó súper linda. Yo tenía susto de que no quedara linda. Quedó linda. Buenísimo. Sí, se ve linda. Y ya así usted enamora. Va, ahí se lo lleva a su chico o chica. Esta es una receta como medio, ¿qué, italiana será? Pues sí, digamos que es como una... Pues se ve como una pizza. Sí, pues más o menos. Es como una tortilla española. Ahí con el perdón de los italianos. Exacto. Entonces por acá quedó la tortilla. Ya lo que hacemos es también... A ver, cojo una cucharilla. Es un desayuno de campeones esto. No, pues que... Ah, sí. Diga lo contrario. Sí, total. Lo que hacemos es el yogur griego, se lo echamos a las tostadas. Acá ya pues obviamente las tosté. Ahí tenemos ya muchos ingredientes. Y también un poco como el dulcecito porque va a haber el... Yo amo el dulce y me hace demasiada falta. Sí. Siempre como el dulcecito en el toque final. Entonces lo que hago es echársela, pues echarle el yogur griego. Y al final le añado unos arándanos. No, acá los tengo ya lavaditos. Entonces les pongo como esos toques de arándanos. ¿Madrugas a desayunar o no eres madrugadora? No, me gusta comer. Ahí mismo me levanto. Entonces lo que hago normalmente es almorzar, desayunar. Ok. ¿Pero madrugas? Sí. Pues, no. A veces. Hoy madrugue a comprar todos esos ingredientes. Entonces en la plaza mayoritaria estaba a las 7 a.m. ¿En serio? ¿Qué juicio? Mentiras, pero no depende. Si tengo mis días, lo que pasa es que como canto normalmente... ...tras noche demasiado. Claro, total. Entonces, pues, bueno, no siempre puedo madrugar. Ah, bueno, y también a esto le quería echar un toque. Yo cojo otro tenedor. Y nos toca coger de una vez para probar. ¡Oh, Dios! Esto se llama mermelada de uva Isabela, que también es la misma nena que hace el gui, pues a la que... Ah. Tengo pelos por todos lados. Ok. Y le echo como también su toque dulcero. ¡Guau! Y bueno, ¡tarán! Mi desayuno. Ustedes ya saben, tortilla de huevo con tomate, cebollín y queso parmesano. Sí. Orellanas con arepa y aguacate. Y tostadas con arándanos y mermelada de uva. Y seguro, porque has estado agripada, todo esto va a ayudar a que ya no estés agripada. Ay, sí. Porque todos estamos agripados por estos días. Sí, sí, perdón. Sí, me toqué muchas veces la nariz. ¿Es por qué? Pues bueno, llega el momento entonces de probar esta receta que nos presenta Chelo la Cabra. Sí, métale la muela. Métasela, métasela. En serio. A ver, ¿a qué quiere probar? Bueno, muy bien, llegó el momento. Un momento esperado. Muchas gracias. No, amor. Gran preparación. Y bueno, ¿con qué quieres arrancar? ¿Qué quieres probar primero? Yo ya sé qué. Obvio. Es claro. A ver, probemos la tortilla de huevo. A ver. A ver. Vamos a probar la tortilla de huevo de chelo. ¿Qué tal? Deli. Sí. Me encanta. De sal, ¿qué? De sal, voy a mirar a ver. Acá en la mitad de ver. Me gusta es que el tomate, por supuesto, le da el contraste, pues como hay un contraste chévere. Me gusta la pimienta. Me gusta a mí como que tenga buena pimienta. El cebollín, ¿qué? Y ahora, chiquenme para más consejos culinarios. A ver, orellana. Orellana. Yo mordisco de arepa. Me encanta el orellana. A ver, mordisco de arepa. Rica. ¿No habías desayunado? No. Estaba esperando. Bueno, compartamos buco. Y, por supuesto, hay que probar. No, vení que es que me faltó algo acá. Me faltó. Yo también. Bueno, me parece algo sencillo, rápido, saludable. Saludable, sí. Bueno, falta eso. Claro, y uno lo hace en diez minuticos. Salud. Sí, uno lo hace rápido. Esa es una mermelada, es impresionante. Así está. Por el DM, para yo decirles quién las vende, porque por acá no se puede coliría. Riquísima. Ya. Me estoy bebiendo el café. Pero, con el juguito de naranja, todo está perfecto, balanceado y uno se va feliz a trabajar. Exacto. Pues, Chelo, gracias por estar con nosotros en esta receta, la disfrutamos mucho. Si eres una gran chef, lo haces muy bien. Y, pues, en 15 días volvemos con los fríjoles de Chelo. ¿Qué tal? Total. Chelo, gracias. Bueno, no, con todo el amor a ustedes por invitarme. Bueno, pues, la receta con Chelo, la cabra y más recetas las encuentran en www.confenalcontioquia.com.co. Que tengan buen apetito. Chao. Yo cojo otro tenedor. Por acá. Chiquita. Ahí, chiquita. Ya lo puse. Ah, listo. Entonces. Chau, chiquita. ¡Gracias!